Pues feliz, mientras el resultado que buscamos como equipo, vamos a estar cada una contenta. De esto se trata de un equipo, cada una poner lo mejor que podemos. Todos los días tratamos de dar nuestro 100, cada día tu 100 puede ser diferente, pero siempre dar tu máximo. Y de esta manera cada una hay poniendo nuestro granito de arena para lograr nuestro objetivo, que es ganar partido a partido. Entonces, feliz de haber logrado eso. Fue una buena serie, sabíamos a lo que nos enfrentábamos, sabíamos que son un equipo que a pesar de que no tienen muchos partidos ganados, son un equipo que siempre está luchando y que los juegos que han perdido han sido por muy poquitos puntos, entonces sabemos que siempre van a estar luchando, sabemos que no hay rival pequeño, estamos listas para estar luchando en cada momento, hay ajustes que sabemos que tenemos que hacer, que vamos a trabajar en la semana, pero pues esto buscamos, la victoria y pues también estar viendo en qué nos hace falta ajustar para ir mejorando en el camino. Sí, ahora sí, pues aún falta yo creo un poquito de más química para un votador, creo que es muy importante saber en dónde va a buscar el corte, dónde va todo, y apenas tiene una semana, que yo apenas tenemos dos semanas. Entonces, estamos construyéndolo todo, estamos tratando de integrarnos a lo que ya estaba, a la esencia de mieleras, simplemente llegar a sumar, es lo que estamos buscando y creo que así se ha visto y que también creo que podemos llegar a ser más todas juntas, con nuestro staff, con todas las personas que nos apoyan. Sí, claro que sí, nos vamos preparando una a una, semana a semana, ahorita nuestra mentalidad eran algodoneras, listo, ya lo conseguimos, ahora mañana espero un descansito merecido y ya el martes seguimos a estar pensando en vallarte, en marineras, en qué hacer, en qué ajustar, qué poner, qué quitar, todo para pensar en ese partido del sábado y en ese partido del domingo y así pasito a pasito.